Hola, soy Daniel Blanco y este es el reto Hot Challenge. Oye, Dani, ¿cuándo llegaste al club? ¿En qué fecha? Llegué a finales de julio y la verdad fue un gran recibimiento dentro del club. Me agradó la manera en la que me recibieron todos los compañeros y estoy feliz de estar dentro de esta gran institución. ¿Te pico? Oye, Ralph, ¿qué expectativas tienes dentro del Club América? Mis expectativas... Primero es terminar de consolidarme en 20, buscar un lugar en primer equipo, consolidarme y quedar campeón. Tratar de salir campeón en todos los torneos que fue el Club América. ¿Qué ídolos americanistas tienes? Los americanistas... Los defensas... Está Alfredo Tena, el maestro Carlos Reynoso. También Cristóbal Ortega, que es un referente. De hecho, la camisa se llama Cristóbal Ortega en su mano. Es Paul Aguilar, que en su momento fue el referente. Fue Campi. Queda un campeón. Yo creo que esos son mis hijos. NFL 8 Terracción. Van Dalmán. Oye, ¿qué significan para ti estos colores? Creo que… Mi bolsillo está bien enchilado. Representan amor… ...carácter, orgullo… esta parte de portar este gran escudo y estos colores del club más grande de méxico es siempre querer ganar y estar adelante en todo, así que creo que eso representa para mí el club de américa ya está un poquito más levecito, está más fuerte la verde creo si le toca le damos catsup somos hombres o payasos, tú digas Dani, cómo te visualizas a futuro a futuro ya me veo ya a futuro en la selección, es algo que me he planteado desde muy pequeño espero se dé pronto esa oportunidad y a futuro y de igual forma tanto ser un referente aquí en el club como en la selección está hablando con el... ay no puedo con esto, me está quemando la lengua ¿cómo ves ese estómago más al rato eh? 10 de 10 a mi chavo eh, si tiene agallas 321 252 242 253 352 63 359 10 ¡Suscríbete!